Estamos aquí en la playa de Nueva York, también de Roca Way. Nunca he estado acá, es la primera vez. Se ve chido todo aquí. No tiene nada que ver con las plazas de México, ¿no? Obvio. Está chido el agua, lo que pasa es que el clima está súper frío. O sea, el clima no es bueno, no es frío, sino que el clima está chido. Para estar afuera, para estar sentado aquí, viendo las olas y todo esa mierda, está chido. Pero para estar adentro, está medio cabrón. La verdad, porque el agua estaba súper fría. Como puedes ver, aquí solamente los niños están adentro del agua. Pero, pues, ya nosotros los viejitos, a chingar. Ya nosotros los viejitos, pues, ya no, ya nos cuesta meter de ahí unos pinches riumas. Pero, nada, güey. El mar se ve chido. Ve chido las olas y esa mierda. Ve chido andar por aquí. La arena, pues, súper fina. Está súper finita la arena. Nada que ver con las playas allá en México. Si tú te sientas por aquí, la arena vuela como si fuera desierto. O sea, te llega el viento y la puta arena te vuela así en la cara como si, como si estuvieras en la tierra, güey. Tierra seca. Si no puedes estar sentado aquí en la puta playa y que alguien te pase caminando ahí cerca. Si todo está dinero así, te llenas de, te llenas de polvo y esa mierda. Pero, nada, güey. La playa se ve chido. La playa está chido. Yo creo que por ahí vengo un día de esos que no haga tanto frío como hoy. Y se pone chido. La verdad es que está muy, muy frío. Hace demasiado frío. Pero, nada, algo tiene de bueno. Y, pues, la verdad, para decir verdad, hoy que vinimos a la playa no nos fue tan bien. Porque el... Estamos tomando una cerveza, es el pendejo de Paul. O sea, Paul. Ya lo van a conocer en otro video. Ahí, el pendejo de Paul. Empezó a ponerle actitud a los policías. Y ya sabes, ponerle actitud a los policías, ¿no? No es muy buena idea que digamos. La verdad, güey. La playa está chido. Todo. Nos dejaron tomar nuestras chelas. Al final habíamos comprado dos chelas. Bueno, pues, al final no nos terminamos tomando. Como todo mexicano, que nos vale verga. Ahí dijimos, ok. Ya nos pusieron un ticket. Ya no hay peo, ¿no? Y... Bueno, igual, digo, no nos pusieron un ticket. Que le pusieron el ticket fue a Paul. Que fue el que se puso más... Más pendejo. Pero la verdad, eso le pasa por pendejo. Si le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Y nada, güey. Ah, aquí está un chido. Mira la zora chuchida. Rica. Que mira de a toda madre. Bueno, la verdad, a mí me gusta meterme al mar. Pero... Con esa mierda que hay... Ataques a tiburones. Ataques de tiburones en esa playa el año pasado. Hubo un ataque de tiburones. Y, pues... Ya, ya, ya no me quiero meter. Me da medio. No, pues la neta nunca me ha gustado meterme a la playa. Así, a la playa. Al mar. Al agua. Nunca me ha gustado. Bueno, yo no sé si son las playas de aquí. Porque en Agapulco yo me metí al agua. Pero... Allá sabes que el agua es caliente. El agua está calientita. Aquí no. Aquí la puta agua es súper caliente. El agua es súper caliente. Y... Allá el agua es súper caliente, perdón. Y aquí el agua no. Aquí aunque haga calor, calor bárbaro afuera. El agua está fría. El agua sigue estando fría. Entonces... No aguanta. Te metes al agua y parece que está congelada. No sé por qué a qué se deberá. De que estábamos acá en el cabacho. Pero nada. Ni la playa. O sea, aquí está llena de latinos. La neta, ¿no? No parece una playa de... Una playa norteamericana. Parece que estuviéramos en el Caribe o algo así. Nada más por el hecho de que no están listosas las orillas de la playa. Aquí las playas... Allá afuera hay unos buildings. O sea, unas casas. Unos edificios. Todos culeros que parecen vecindarios. Y en México se ven todos que no. O sea, es diferente. En México las playas tienen hoteles, palmeras. Cosas más chidas. Por eso no se compara ningún país del Caribe. O un país sudamericano, centroamericano. Con... Con los países de aquí. Bueno, con las playas de aquí. Pero nada, todo bien. Hay bastante seguridad. Todo se ve bien. Y nada. Un poco chido. Eso es caminando en una playa en Nueva York.